¡Ey compa! Tal vez no tienes una amiga que me presentes, ando buscando novia Te presento a mi prima nada más ¿Cómo? Uf, dale, 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 preséntame a las cuantas tengas ¡No! Mira, te tengo por acá una skin de chica también ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años? Yo tengo 15 ¡Ay, a mí! ¡Ah, apenas, apenas! Espérenme, la voy a invitar 346 minutos más tarde ¡Y una masita! ¡Sibery Figures! ¿Cómo están? ¿Qué pasó, pelo lindo? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Garena me envió unas skins super legendarias ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y una skin que viene en la gorra del pase Hit Hop Digo, digo ¿Cómo? Una gorra que es parecida chicos al pase Hit Hop pero es roja ¡No creo! Y si cracks, ya saben, dejen este hermoso botón de me gusta Ya que vamos a estar entrando a escuelas del mundo Para ver cómo reacciona la gente Al ver estas skins super asombrosas ¡No! Y espero que les guste este video Y se vean hasta el final Y bueno chicos, ahora sí ¡Sigan viendo! ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus Ok chicos, ha llegado el momento de abrir el buzón No sé que me mandó papi Garena Pues ustedes saben que yo soy influencer de Garena ¡No vamos! ¡Qué asco! Porque por ahí estaba viendo que me enviaron unas skins super legendarias Y bueno chicos, vamos de una vez al buzón A ver... ¡Uy! Y esto qué es Regalo, recibiste un regalo de Andrés Uy, el que te visita cada mes A ver, vamos a ver qué me vio el compa A ver... Uy, me regalas el pase ¡Quedé como un tonto anoche! No, ¿por qué? Porque nadie me pregunta cómo estoy Nadie me dice buenos días, Kisbrot ¿Estás bien? ¿Amoreciste? Me tratáis como un número ¡Pero también tengo un corazón! Ok chicos, lo voy a pensar dos veces Para ver si le envío el pase elite O si no, que juegue un pvp conmigo Y si me gana, pues se lo lleva Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok, ya lo que venían ¡Uy! ¡Las nuevas skins! ¡Es hermano! Veamos a aspectos Squad Beats FF y B Highestag FFCC ¡No sé qué dijo, pero miente! ¡Hala madre! Me gusta mucho A ver, a ver, a ver Uy, por acá tenemos Dos skins de chicas Y dos skins de hombres Vamos a ver qué tal están Estas skins De una vez vamos a abrir Desde las chicas, a ver Ok, es el skin número 1 Y le vamos a dar un 8 Estamos calificando obviamente Vamos al skin número 2 Uh, eh... Bueno Bueno, bueno, bueno No está tan agradable No me gustó tanto como la primera La primera está ¡Uy! Una pasada Préstano Así que del 1 al 10 Le vamos a dar un 5 No me gustó mucho Miren el tamaño de esos huevos Ok, cracks Vamos a las skins legendarias de hombre Vamos a ver qué onda ¡Ay, qué miedo! ¡Hermoso! Ok, chicos Vamos a ver la skin que tiene la gorra del pase hit hop Pero en versión barata La cuenta de 3, 2, 1 No, vamos a ver la ¡Oh! cracks esta gorra está muy épica me gusta me gusta miren es como la versión del pase hip hop pero en rosadita y no me gusta crack me gusta la gorra está muy bonita y es que este skin también la chaqueta mire la no tiene sus animaciones y el pantalón no me gusta cracks es como una licra pero chicos yo le doy este skin del 1 al 10 pues un 10 merece por la gorra y bueno chicos creo que este skin es la legendaria así que voy a combinarla con el pase hip hop y voy a entrar de escuadras del mundo para ver cómo reacciona la gente ya saben de este hermoso autón de me gusta y vamos a combinarla sigan bien 4 skin hola bestia perfecto las cuatro ya se reclamaron ok chicos aquí observamos que tenemos la gorra del pase hip hop pero en versión barata y aquí la original así que vamos a ver la versión barata qué mamada no garena dios mío y arena siempre fregándola como vas a poner ese cabello compa por favor se me voy a enseñar ya vale madre la vida que me laco la herva oh crack estaba tan bien pero ese cabello no parece cemo no soy emo Ok, vamos a ponernos Este skin que me gustó demasiado, a ver Uff, no, 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 no Este skin si está facherita No, ni merga Uy, no compas No cracks, este skin me encanta Más bonita que el de hombre Miren el cabello A la bestia El cabello tiene animación, no compas A ver, voy a entrar a una escuela del mundo Para ver que me dice la gente Correle gordo, correle gordo Ok cracks, ha llegado el momento De entrar con este skin de chica Para ver como reaccionan, y es que me está gustando demasiado Uy Que mamacitas y baby girls ¿Cómo están? Uy, alguien habló Por ahí Te como todo nene WTF Mira compa, quiero decirte algo Muy importante A ver Quiero decirles que ando buscando un papacito O sea, soy medio trapito No, 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 no No se me rían Que esto es verdad Estoy buscando un papacito Que reemplace a mi tío Es que últimamente mi tío ya no me quiere Les acepto las olis y los tres aceptan ser mis papacitos ¿Qué mamada? Ya eres gay Ya ves baby Esas sí son ofertas Uf, a la madre Ay, digo, digo Bueno, gracias Eh, chicos Quiero que ustedes califiquen este skin de luna al 10 Yo le doy un 10 Yo le doy un 9.99 Por acá tengo un skin de hombre Que me envió mi papi Garena ¿Cuánto le da? Bien perra, yo la quisiera tener Pero no tengo nada Porque no recargo ¿Sí les gusta? Sí Uy Y es que la gorra está bonita también Todo el rag está bonito Listo, compas Gracias por su opinión Así que ya me tengo que ir Paz de aquí, bro Cuídense mucho Bye, bye Bye, bye Ok, cracks En esta ocasión voy a entrar con el traje de chicos Y una vez una escuadra para ver cómo reaccionan Ok, vamos a entrar Uy, plaga ¿Qué onda, mamacitas? Sí, baby girls Hola Ey, compa Tal vez no tienes a tu prima Ay, digo Ey, compa Tal vez no tienes una amiga que me presentes Ando buscando novia Te presento a mi prima nada más ¿Cómo? Uf, dale, dale, dale Preséntame las cuantas tengas No Mira, te tengo por acá Una skin de chica también ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años? Yo tengo 15 Ah, apenas, apenas Espere, la voy a invitar 346 minutos más tarde ¿Qué, qué, eh? Iba a agregar, pero tienes lista llena Voy a eliminar unos monquitos que no me sirven para perder Ustedes van a dar duro para invitar conmigo Porque yo me gusta jugar el duro Sí, a mí también me gusta darles duro Oh, por Dios Yo soy líder de un clan Uf No me digas que eres de clan No, eres líder de clan Real G4Life Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Sentirazo Dale, niño humilde Me vas a aceptar la Soli O la acepto a tu amigo, va Te mío la Soli y Naxun Y luego me invitas para aceptar la Jefferson Porque ya mi mamá me va a pegar Así que chicos, cuídense ¡Córrele, gordo! Y bueno, cracks Esto ha sido todo Y es que quiero hacer unas dinámicas con todos ustedes Van a ser tres preguntas Así que el que responda bien Le voy a estar dando ese skin Así que presten atención Una de ellas es ¿Qué edad tengo? Sí, el que adivine mi edad Pues le voy a estar dando ese skin Otro más va a ser ¿Cómo se llama mi novia? Así que en los comentarios déjame, crack Y otra pregunta es ¿Qué fecha de mi cumpleaños? Pues cumpleaños, obviamente Así que nada, gente Pues voy a estar leyendo todos los comentarios Y la personita que obviamente comente más veces lo mismo Pues se va a ganar Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Como a mí me ha encantado hacerlo Ya saben Dejen este hermoso botón de me gusta Compartan este video bomba Y ahora sí me despido Soy Kissbrood Un loco de YouTube Y bueno Un poquito loco de tu corazón Bye bye chicos Los amo Los quiero mucho Tears falling down at the party Satisfied my baby in the room Fears tell me fears Don't get me started I contain little grey hair For every scare you share Those aren't meant to bend No